¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Qué dices? ¿Cómo andas, Tomá? Ahora desinfectar. ¿Hay más delay con...? Nos desinfecta la patata. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos desinfecta. Se desinfecta. Está bien, bien, bien. Está bien. No nos entran en casa. Tonga, ¿estás solo? Sí, sí, estoy solo acá en San Diego. Y está, o sea, está decretada la cuarentena obligatoria. Sí, cuarentena mandatoria. ¿No podés salir? No, no, se puede salir para ir a buscar comida. Yo me compré bastante, tengo todo ahí congelado, así que trato de no salir ni para eso o para ir a una farmacia. Ahora, pará, vos salís, ¿no? ¿Vos qué vís en un edificio? No, no, en una casa. Está, vos salís de tu casa y que salís y hay un policía que te pregunta dónde vas. No, no hay nadie. Hay algunos drones que dan la vuelta y algún helicóptero. Me da como miedito eso. ¿Eso es Black Mirror? Total, total. Todo es del muro. Ah, bien, ah. Bien cerquita. Entonces, claro, hay muchos helicópteros acá por inmigración comúnmente. Pero ahora un poco más porque se cerraron las fronteras. Ahora, vos salís y si te llega a parar alguien o decirle a alguien algo, está lisa y llanamente le decís voy hasta el super a comprar un kilo carne. Claro, claro. No, no, tenés que ir directamente. La gente entra de Aú, nos están cuidando muchísimo acá. Creo que en esta parte, sobre todo en San Diego, son bastante solidarios. Hay 200 casos y solamente un muerto, pero es un montón para un millón y medio que somos. ¿Y cómo se comporta la gente? Tonga, digamos, cumple, es ordenada, no llega a ver. Bien, están todos, yo creo que estamos todos bastante asustados. A mí me pasa, tengo mucho contacto con, no tengo familia acá y muchos más amigos que los del equipo no tengo, pero nos pasaba con mis compañeros que no sabíamos que suspendieron alguna pelea. Yo me vine, ahora en este momento tendría que estar en Guadalajara de comentarista y se suspendió el evento. Claro. Y estábamos, oíste, no sabíamos. Dejamos la dieta, seguimos entrenando, se van a hacer las peleas, qué van a pasar. Dicen que se van a hacer un estudio de grabación. Después dicen que Trump no deja más de 10 personas, entonces sería imposible. Así que no sabemos, estábamos todos como medio preocupados, pero bueno, no es lo más importante. Ahora el deporte es lo de menos, la carrera es lo de menos, lo importante es la salud de todos. ¿Cómo pasas el tiempo, además de entrenar? Porque me imagino que entrenarás ahí en tu casa. Estoy peleando con la heladera. Con la heladera horrible. Me levanto con hambre. El peor rival, ¿no? El peor rival, tengo hambre. Todo el tiempo tengo hambre, pero si me manejo entrenando, más o menos, acá tengo algunas cosas. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver si se ve ahí. Una baranda se ve, Tonga. No, ahí hay unas colchonetas, unas pesas. Sí, más o menos, ahí tengo todo lo que me hago cuenta. Me encanta porque... El arranque de la cuarentena me la jugué que iba a ser jardinero, me compré unas semillas. No. Palitas, aguantes. Nada de eso. Yo también compré, pero Rosina me dijo, boludo, ese peso es artificial. Nunca llegó a empezar la carrera de jardinero. Y bueno. Y después, bueno, me manejo ahí bastante bien con la dieta, pero está, decidí ser lo más positivo posible y de esto voy a salir mejor que antes. En algunos aspectos físicos voy a salir mejor que antes y voy a estar listo para lo que se venga. ¿Y cuando te aburrís, Tonga, cuando llega el embole, digámoslo así? No, todo el tiempo. Ahí, ¿qué haces? Ahora tengo un montón de embole. ¿Estás con la Play? ¿Qué haces? Sí, no, trato de leer, miro algo por la tele, alguna serie, películas, si me quieren recomendar, manden recomendaciones, ¿viste? Porque ahora tenés de todo en las aplicaciones, pero es difícil de encontrar. Y hablo mucho con mis viejos, con mi hermana. Me vine enamorado de Uruguay, entonces también tengo esa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Último momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo para resfriárselo la cara, porque no sabe, amiga de Gianina. Se la resfribo así por la cara. ¡Ay, la cara de Gigi! Se desfiguró la cara. ¡Ay, la cara de Gigi! Me da como que yo enojada. Estoy enojadísima. No tiene nombre, no tiene nombre. Contigo, Tonga, porque estuviste acá en el piso y no lo contaste. No dijo nada. No, que estaba ahí, estaba conocida. Hoy lo voy a averiguar, ¿y saben lo que voy a hacer? Como no me contaron antes, mañana acá traigo quién es. ¿Quién es la persona que hace los de abajo, los zócalos? A ese lo voy a agarrar un día, porque ese es terrible. Esa es mala persona. Es feo que Tonga te diga, te voy a agarrar un día. No estoy en obvio, vino flechado, eso sí. Pará, pará, pará. ¿Viste? El que hace los zócalos de ahí es mala gente. Tonga, pará. Tenemos tiempo, tranqui. Y no lo cambia, ¿eh? No te voy a decir quién es. Pablo Callafa. Sacame el gráfico. Lo va a matar. Tonga, Rino, enamorado. Pará, sacame ya esto. Tampoco, no puedo creer. Ahora, no estoy de novio. Bueno. Arrugó, ¿eh? Sí, obvio. ¿Quién no va a arrugar? Yo lo voy a agarrar. No, pero pará. Pero dijo enamorado. Pará, pará. 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 No, me enamoradísimo. No pongo. Es terrible, ¿eh? Qué tipo es mala gente, ¿eh? Pará. No sé quién es, no sé si es mujer o varón. Escuchá, yo después te doy el teléfono y la dirección. Gracias. Te voy a preguntar algo. En serio, escucháme, vamos a ver en serio. Que hayas dicho lo que dijiste al aire en un programa de televisión. Y este. Significa que no es cualquier cosa. Claro. Estás, no sé si estás enamorado, pero la cosa no es ninguna bobada. Sí, nada, lo dije la pasada. Nada, nada, nada serio. Estuve cuatro días nomás, así que imagínate. ¿Cómo? La conocí hace años, pero nos conocimos poco esta última vez. Estoy furiosa con la que sea más le vale que me manda un WhatsApp ya. Ahora, diciéndome quién sos, porque si no, ahí sí los prendo fuego. Pero mirá la suerte que tengo que me pasa eso. Cierra la frontera, se cancelan los vuelos. No abre la bajada. Justito. Igual te quiero decir que la sonrisa no se te borra de la cara cada vez que la mencionamos o no sé, o hablamos. Estás así, con una sonrisa. ¿Estás metiendo Skype o video en vivo con ella? ¿Cómo están haciendo? Porque después... No, no, no. Sí, obvio. Pero como con cualquier amigo. Con el viejo. Con cualquier amigo no estás enamoradísimo. Pará. Yo también me tiré un tiro en la pierna. ¿Estás descomprimiendo? ¿Estás descomprimiendo? Sintió la presión. Igual, ¿saben qué me parece? Que el amor en tiempo de coronavirus, que suceden estas cosas... Ah, me hiciste acordar a Gabriel García Márquez. Claro, exacto. Hace que el romanticismo vuelva, porque esto de que van a estar meses viéndose... Como en tiempos de guerra, a través de cartas o a través de una pantalla. Cuando la veas, de verdad, eso va a ser... ¡Pam! Echa leña al fuego. Puro amor, ¿entendés? Mortal Kombat. El romanticismo está bueno. Adentro una jaula va a tener que ser. Bueno, vos estás acostumbrado. No, un abrazo, un abrazo largo va a ser. No, pero como fuera de la joda, hablando de eso, valoramos mucho más los besos, los abrazos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Con mis padres, con mi hermana, lo voy a recontra abrazar. Algo que das por sentado todos los días es tremendo, es tremendo a lo que se extraña. La verdad que sí, la verdad. No solo, más que somos besuqueros, de abrazar, de compartir el mate. A mí me pasa con mis compañeros. Bueno, antes de que decretaran la cuarentena íbamos a entrenar y yo quería seguir dando besos y me ponía los codos. Seguro, sí. Salí de acá. Sí, obvio, hay que cuidarse. Hay que cuidarse hasta que pase esto. Después nos vamos a dar todos los abrazos que dejamos de dar. La verdad, se extraña mucho eso. Sí, yo lo extraño muchísimo. Sí, realmente. Sí, se extraño mucho. Bueno, Tonga, ¿nos dejaste a todos? Imaginate. No, no, yo ya estoy en el WhatsApp viendo quién puede ser. Ya nos olvidamos del coronavirus. Me mandaste a mí el mensaje. Aparte te das cuenta que lo tiras ya, ¿no? Contestame, contestame. Qué amiga será. Lo tira cuando está allá. Vino hace poco, no dijo nada, se fue, calladito. Ahora está allá, miles de kilómetros. No, no, no. Lo dije para resfregárselo a la cara a Janina y que no hizo los deberes. Porque si sabía que estaba, dije, bueno, bueno, igual. Siempre me pregunta. Ahora que me desafío, los voy a prender fuego. Ahora, ¿viste? Vos te diste cuenta que siempre estás metida en algo, ¿no? Sí. Siempre estás en... Y no te gusta a vos. O es un conocido, o sos una amiga. Es terrible. Estoy enojadísima, enojadísima. Pero a Janina es terrible. Es que conoce a todo el mundo. Claro. Tonga, no te voy a preguntar por ninguna pelea, ni por nada en especial. Ya lo dijiste. No, supuestamente en mayo y seguía todo en pie. Pero vamos a ver, se cancelan todos los eventos, lo pasan para adelante. Yo sigo haciendo la dieta porque si me dicen, pelea en dos semanas, no puedo decir, no, pero el coronavirus. Claro. O sea, tengo que seguir entrenando. Pero está, por lo menos me da una motivación para levantarme y hacer algo y tratar de seguir mejorando de la forma que se pueda. Pero igual, tengo clarísimo que ahora no es lo más importante. Hay gente que no tiene para comer y tiene tres bocas que alimentar y, o sea, mi situación no es la peor para nada. Hay gente que la está pasando mucho peor, así que tenemos que ser solidarios con todos eso. No sé si estás al tanto, Tonga, pero el otro día, hablando con Abigail, que también hicimos un Skype, ella nos contó que Trump, el gobierno, había ordenado una especie de cheques de mil dólares, creo, algo así. Creo que son mil dólares y quinientos más por hijo, no más de tres mil por familia. Para los americanos y, bueno, los que pagamos impuestos, ¿no?, para los que tienen número de seguridad social. ¿A vos te va a llegar ese cheque? La verdad no tengo ni idea, no sé si está claro que va a llegar ni siquiera para los americanos. Ayer escuché la conferencia de prensa y decían que acá en California van a venir dos mil médicos de las fuerzas especiales porque van a armar diferentes hospitales. Vienen un par de cruceros de bases navales acá a San Diego que van a armar hospitales. Así que fue lo que dijeron, pero de los cheques no dijeron nada. Hoy a mí me llegaron fotos de una parte de Brasil, que no me acuerdo, que están acondicionando un estadio de fútbol para prevenir, ¿no?, de cuando no tengamos, no tengan más lugar en los hospitales, ¿no?, que eso sucedió en China. Bueno, los chinos edificaron. Sí, son chinos. No, es terrible. A mí me pasó hace tres días, mirá, entrenando. ¿Qué es eso? Me caí, me pegué y me corté. Ah, tengo unas cintas. Y me corté y no quería ir al hospital porque dije, seguramente, estamos en casa para no molestar en el hospital. ¿Te cortaste como para poner puntos? No, vos sabés que me lo pegaron para que no me quede la cicatriz, me lo pegaron y me pusieron estas cintas. ¿Te atendieron en tu casa? No, me dijeron que fuera a la clínica de acá porque acá no viene ningún caso de coronavirus. Dicen, nosotros estamos armados para que en esta clínica no venga nadie. Yo te imaginaba, fui con tremenda vergüenza. Tapabocas, guantes, discúlpenme que estoy jodiendo con esto, pero me decían, no, acá no tiene nada que ver con el coronavirus, estamos bien armados, estamos preparados, pero todos dicen eso y... Sí, no, pero está bien. Bueno, tampoco es verdad. No, pero me estoy desangrando. No, no, pero si no el coronavirus... No, no, el coronavirus no. No, yo me iba a poner la gotita, olvídate, pero... ¿Te ponen la gotita? Me dijeron. Pero te la ponen los médicos a veces la gotita. Sí, no, más o menos fue lo que me hicieron. Más o menos fue lo que me hicieron. No lo hagan en casa. No, por favor, que es un policero esto. No lo hagan en casa. No, no, tengan cuidado, yo le puse demasiadas ganas y muy poco cuidado. Pará, pero ¿y cómo fue? Y me caí. ¿Te caíste con qué? ¿Cómo te caíste? Me caí acá entrenando, boludeando, mirá, le muestro con el cosito. Este estaba jugando que era nuevo, me lo mandaron. A ver, hacerlo. Cuidado, no te caigas. No te caigas al aire. Ah. ¿Y cómo? No me digas que te cajó una trompada eso. Y me empecé. Y me empecé a enganchar y cumbia va, cumbia viene, ting, ting, moviéndome rapidito. Me pegué el palo. Accidente doméstico. Y la donde tonga, bueno. Tonga, te mando un abrazo, loco. Y saludos a aquella. Cuídense mucho. Cuídense mucho. No, no es aquella todavía. La que nos conocemos ahora, pero la verdad es que me flechó. ¡Vamos! Los voy a matar a los dos. ¡Qué maravilla! Voy a aprovechar para mandarle un abrazo grande a Alen, nuestro amigo en común que tenemos, Luis. ¿A quién? Que nos está mirando. Alen Machado. ¡Alen! Un abrazo grande para Alen. ¿En qué anda, Alen? ¿Está acá en el país o lo echaron ya? No, está ahí haciendo home office. Está trabajando desde su casa. Tremendo. Un abrazo. Un fenómeno. Un abrazo, Tonga. Un abrazo, vamos arriba. Chao, querido. Que pases bien.